Ahora bien, ¿qué te pasó? Vámonos ahí Vamos a bailar, y esto que nos dice así Tema de Guanacha Ahí está, vamos a bailar Quiero bailar a tu pareja Es una guanachita, parco de pieza, matancera Podría faltar la guanacha Mira el regalito que te traigo, muñeco Ahí está, vamos a bailar a tu pareja Sin comerciales, el bárbaro Mira el regalito que te traigo, muñeco Venga, el favorito dice Ahora Ese regalito, fiesta para el cero para ti Ajá, con sabor Un niñito que lloraba Por faltarle un muñequito Y los regalitos que te traigo Entonces su regalito Vamos a bailar, y dice Toma tu regalito, nena Toma tu regalito Toma tu regalito, nena Oye, cansado Fiesta para la tercera para ti Oye, en sus manos No, 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 agarra bien Y de cuando se rompió ¿Cómo dice? El regalito Toma tu regalito Toma tu regalito, nena Toma tu regalito Toda la gente que nos ven Por faltarle un muñequito Viene, viene de ordenar Los sauces Toda la gente de su mango De parte del lobo El lobo solitaño De la gallina de la parte de Siza Toma tu regalito, nena Toma tu regalito Y no lo voy a poder Con mucho que se me lo Y es para la tercera para ti Y de cuando se rompió Bueno, vamos a hacer sus trompetas Que llore Esas trompetas Este es el párbaro Y es una parcela Entonces de tengo Viene mi papá Andrés Cervantes El fionero Con la sensación caribe Mirá que no me estoy quicando Compadre Toma tu regalito Toma tu regalito, nena Toma tu regalito, nena No podríamos tener La guarachita de la matancera Toma tu regalito, nena Toma tu regalito, nena Todos los sonidos Traen sus playeritas Sus chamarritas rindas, pero yo me van a hacer a mí mis chamarras también, vas a ver qué chamarras me van a hacer, entonces su regalito, toma tu regalito, toma tu regalito, toma tu regalito, toma tu regalito, con mucho que se apuró, no lo pudo agarrar bien, y de pronto se rompó, toma tu regalote, amigo Esterdí. ¿Por qué está el cabonao? A mi compadre, Jorge Frauso. A mi compadre, Jorge Frauso. A mi compadre, Jorge Frauso. Toma tu regalito, nena, toma tu regalito, nena, toma tu regalito, un niñito que lloraba, por faltarle un muñequito, y los reyes le trajeron. A mi compadre, Paco, que dejó bailar a Chichicuela. Toma tu regalito, nena, toma tu regalito, nena, toma tu regalito, nena, toma tu regalito, nena, toma tu regalito, nena. Toma tu regalito, se te junté el mandado. Y no lo pudo remodel, con mucho que se apuró, no lo pudo agarrar bien, y de pronto se rompió. No quiero la pena de la pata, Rami. No más que trompetas, chichuelos. Es decir, somos tan seres, bárbaros. Toma tu regalito, papacito, sabroso. Ay, hasta que tengo bailar, chiquilla. Toma tu regalito, nena, toma tu regalito. Sino con tu llaberito, eh. Toma tu regalito, nena, toma tu regalito. En maduras y Cesar, la maldad de un lugar. Hoy hablan Cesar. No quería bajar, y en detenerse un ratico. Toma tu regalito, nena, toma tu regalito. Después de estimados años, otra vez, el oso. Toma tu regalito. El oso Candela. El amigo, el lago solitario. En la puerta del solar. Hoy el niño está muy chiquito. En la gabineta, el saludo a mi compadre, Jorge. No se puede reglar, con su juguete reexiste. Véxate, la próxima semana ya va a cantar los deportes de pronto. Toma tu regalito, nena, toma tu regalito. Hace buena luz. Toma tu regalito, pero toma tu regalito. Toma tu regalito, nena, toma tu regalito. Loco Rappelli. Hoy si se te bloqueó el muñeco, yo te doy mi muñeco. Toma tu regalito, nena, toma tu regalito. Regalito. Hoy las trompetas. ¿Cómo lloran esas trompetas, Mati? Es de Cienzo Matancela, Mati. El bárbaro. Esa noche, Jorge Fros de Luzo. Desación de Daniel Fionero. Archivo Mayor de Sombras Perdi. Super Charly, y Cienzo Matancela. Hoy, y Cienzo Matancela. Ámbro, no sé, ámbro, no sé. Ok.